Hola, soy Hernando Giannicelli, coordinador de Amigos del Lago San Roque. Bueno, estamos acá en la jornada de limpieza y concientización a nivel mundial que se hizo en todo el mundo y aquí en Argentina también. La idea es poder educar y concientizar y transmitir un poco de esta problemática y bueno, de que todos somos parte, tanto del problema como de la solución. La idea es poder invitarlos a todos, todos que participen, que se animen, todas las edades pueden participar y bueno, poder transmitir un poco de conciencia y cuidado con nuestro ambiente que es tan importante y que bueno, de a poquito vayamos sumando nuestro granito de arena.